Si pensaste que al dejarme me tiraría al abandono Ya ves que te equivocaste, ahora me monté en el trono Continué con mi carrera, perdona que te menciono Vivo mi vida tranquilo y cuando quiera echo plomo Y cuando quiero echo plomo, el sapo tiene su zapa, la mona tiene su mono Como soy gallo de raza, a la que quiera la escojo Me gustan las más pollitas, y esas son las que me como Viejo no pega con vieja, no sigo con este rollo Me divierto y echo vaina, y sigo viviendo solo Para que mortificarme, si me muero no retoño Esta vida es una sola, y dije yo me acomodo Pero no vale la pena, si me valoran valoro Pero como no lo hacen, que se vayan pa'l sin borro Y las pollitas se escuchan, ha llegado el viejo zorro A prepararse pollita, que ha llegado el viejo zorro Original de Julio César Salas Las pollitas se escuchan, ha llegado el viejo zorro Ver la pena, y sigo con este rollo Y sigo con este rollo A prepararse el viejo zorro O hacen la sede Con lo hacen la sede Y ya que va a la sede Te lo hacen la sede Y si no te caigo bien, no soy manadita de oro Acepta la realidad que dejaste un tesoro Yo limpiaba, cocinaba, lequeaba, comía los pollos Y tú todo el día chateando y decías que yo era un flojo Y decías que yo era un flojo Sigo gozando la vida, todavía no me arrincono Muchos buscan un mecate, nacieron para ser bobos No tienen perdón de Dios, Él nunca nos deja solos La que se va no hace falta, yo complaco mis antojos Me gustan flacas gorditas, pero jamás me enamoro El que se enamora pierde, así que pelen los ojos Me gustan negras, blanquitas, morenitas, pelirrojos No ando escogiendo mujeres, si todo camino es hondo La mujer hay que quererla y estar pendiente de todo Yo quise formar un hogar, pero empezaron los rollos Un mar de felicidad, vivo completo a mi modo Sigo con mi cotorreo, es el regreso del zorro Con mi espada voy marcando todas en mi territorio No y no escogiendo mujeres, creo que hearing Vejego anonymos Sigo con mi corazón Muito bien Y avisar